. ¡Echaro un grito, pues! Echaos un grito. ¡Pues entriste! Se un posição. ¡Los estimados! ¡Fuelvo en potiscente! ¡Vamos arriba! ¡Todos estamos! ¡Vamos arriba! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Si quieres me tira junto, canto de torres doblanos, yo es una montaña, va con el lleno de montagos, vamos a todas las brindas. Que andan bien acelerados, por que sonar en la iglesia, sentimos la corra llena, corridos y más perridos, no te disculpen la mesa, por que también regalarán. ¿Qué pasa? Si tu el paso nos enseña. Si te paraste con el pico, en el teléfono seguimos, sigamos dando botellas, sigamos dando corridos, levantemos el corazón. ¡Abregan las viejas! ¡Andamos parecidos!